hola qué tal un saludo a todos jose guadalupe ruiz de cuchillos artesanales ruiz en esta ocasión les quiero compartir esta pieza que se vaya con su propietario es una pieza de las que tenía disponibles la estuve mostrando en días pasados ahí en mi biografía en la biografía del facebook de mis cuchillos se personalizó igual si les parece vamos a verla se trata de un cuchillo de cacería su largo total es 22 centímetros y medio desde la punta hasta la parte trasera de la empuñadura está hecho en acero 440 c acero inoxidable 440 c su funda es una funda sencilla está hecha 100% en baqueta de primera calidad y está cocida a mano el bisel de la hoja es plano lleva un trabajo de almenillado o firework en esta parte del lomo para poder apoyar el pulgar y lo que viene siendo las cachas son en madera de granadillo los remaches son remaches mosaico de lo que viene siendo pata de oso si les parece vamos a hacer un acercamiento a la pieza aquí se apreció un poco mejor lo que viene siendo los remaches de la misma aquí está el almenillado que les comento en el lomo éste tiene dos razones de ser es tanto ornamental como también lo que viene siendo funcional puesto que aquí se puede colocar el pulgar y sirve también como antiderrapante el vaciado del bisel como les comento es un vaciado plano y se personalizó con las iniciales de su propietario como esta pieza ya estaba templada ya no se puede grabar a mano con buril se optó por la opción de grabado con láser igual me imagino que algunos de ustedes ya lo saben otros no pues el grabado a mano con buril es uno de los grabados que ya tiene siglos practicándose y hasta ahorita no hay máquina que lo haya podido igualar por la cantidad de relieves que se pueden generar los ángulos de corte la profundidad en el corte y el grabado con láser es un grabado sumamente superficial pero en este tipo de ocasiones pues es un grabado práctico que se puede hacer en la hoja y simple y sencillamente ya queda con las iniciales de su propietario de antemano muchas gracias por apoyar mi trabajo con tu compra les quise compartir esta pieza antes de mandarla igual también para que estén enterados que de las piezas que ya tengo disponibles si alguien desea que se personalice con buril como les comento ya no lo puedo grabar porque ya está templado el acero ya está endurecido pero con láser si se les puede grabar su pieza y pues bueno muchachos como siempre muchas gracias a todos por seguir mi trabajo muchas gracias por sus me gusta ahí en facebook les agradezco mucho que compartan mi trabajo les agradezco de sobremanera que me apoyen comprándolo a las personas de youtube quedó a sus órdenes quien decía una pieza de estas simple y sencillamente mándeme su correo o si no en la parte baja del vídeo y en la acepción en la sección de descripción ahí queda lo que viene siendo mi correo electrónico a él pueden mandar un correo les mando precios de las piezas tiempo de entrega y formas de pago un saludo a todos y que estén bien